Hola, soy Pedro Grés, el creador del Método Grés. Una de las cosas que más me preguntan por mail, en WhatsApp, etc., es qué tomo yo de desayuno. La verdad es que yo no tomo desayuno. Normalmente, si como, como una vez al día. Si como dos veces al día, trato de hacerlo lo más temprano posible, tipo 7 de la tarde. Y si yo comer algo en la tarde, por lo menos espero que pasen 12 horas antes de volver a comer. Entonces, ¿cuál es mi rutina del desayuno? Que no es desayuno porque es una suerte de ayuno nutricional. Primero, una cucharadita de té de Electvital. Electvital contiene todos los minerales. Hablo de electrolitos. Minerales es exactamente lo mismo. Cada vez que vas al baño en la mañana, pierdes electrolitos. Cada vez que transpiras, pierdes electrolitos. Cada vez que lloras, pierdes electrolitos. Como dijo Dr. James de Colantonio, somos un océano caminando. Y lo que nosotros hicimos fue formular Electvital con la combinación perfecta de sodio y potasio. Entonces, en la mañana, lo primero que hago es reponer mis electrolitos, reponer mis minerales. Con Electvital que tiene cloruro de potasio, ácido cítrico anidro, cloruro de sodio, citrato de potasio, citrato de magnesio, bicarbonato de sodio, fosfato trifásico y un montón de otros minerales que son esenciales para ti. Junto con Electvital, multiomegas. ¿Qué es lo que es multiomegas? Multiomegas son omega 3 en forma de fosfolípidos. Las membranas de tus células son fosfolípidos. Por lo tanto, este tiene absorción directa. La gracia que tiene además el krill es que como es un fosfolípido, se diluye en agua. A diferencia del aceite de pescado que es un triglicérido, que es una grasa que no se diluye en agua. Entonces, por eso el aceite de pescado produce flatulencia y luego te puede repetir. Entonces, la rutina sería krill, cápsulas de aceite de krill multiomegas fosfolípido con Electvital. Electvital, como les dije, es una formulación de electrolitos de minerales. Tiene un sabor más bien salado, con unas notas de limón y unas poquitas notas efervescentes también. Bueno, después viene Multivital. Multivital es una formulación de vitaminas A, complejo B, vitamina C, D, E. Y además incluimos la coenzima Q10, incluimos además inositol y colina. ¿Por qué metimos eso dentro de un multivitamínico? Porque la verdad, cuando uno llega a cierta edad, la coenzima Q10, que es algo que le produce el cuerpo en forma natural, deja de producirlo y empieza a disminuir esa producción y eso se afecta en tu envejecimiento. Entonces decidimos aportar ese nutriente. El inositol funciona con el complejo B y también tiene un montón de atribuciones que, para quien los voy a latear, que si no se las acá, la pueden ver en la página web. Las vitaminas normalmente las tomo junto con una alimentación grasa. Las vitaminas son biosolubles en lípidos, entonces para que tenga buena absorción con la primera comida que tenga algún tipo de alimento graso. Y finalmente tenemos MaxiVital. MaxiVital es una formulación de magnesio-acidrato con zinc y MaxiVital me lo tomo antes de dormir porque podría tener efectos relajantes. O si te das cuenta que no estás suplementando con tu alimentación, aprovecha que tenemos a toda la tienda en modo cyber. Está todo con descuento, aprovecha de pedir para todo un año, puedes pagar en 12 cuotas precio contado y por pedir dos frascos tenemos 5 hasta despacho. Así que esa es mi rutina. El ex vital, reponer los electrolitos que dejaste en la orina. Normalmente me tomo también un vaso de el ex vital cada vez que voy al baño o si me toca transpirar mucho, ahora están empezando los calores. Otro vaso durante el día, multiomegas en la mañana, fosfolípidos, vitaminas, multivitamínico con la primera comida que tenga alimentos grasos y MaxiVital en la noche. Espero que esta información te sea de utilidad y como te digo, no te pierdas este tremendo lanzamiento que tenemos con toda la tienda. Un abrazo y un saludo desde el sur de Chile.